¡Vamos! ¡Toma eso! ¡No lo puedo creer! ¡No lo voy a dejar así! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Estoy excitado! ¡Guau! ¡Es demasiado divertido! ¡Yupi! ¿Eh? ¿Qué es este sonido? ¡Oh! ¡El monstruo está aquí! ¡Algo pasó! ¡Apuremonos! ¡Dios mío! ¡No me mates! ¡Dame una oportunidad! ¡Ayúdame! ¡Necesitamos ayuda! ¡Aguanten un poco más! ¡Desde ahora yo me encargaré! ¡Eso estuvo cerca! ¡Sin chance! ¡Sin chance! ¡Toma eso! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Pensaste que había terminado! ¡Te abatiré! ¡Ya es tu turno! ¡Estén listos! ¡No lo puedo creer! ¡No te perdonaré! ¡Vamos! ¡Toma eso! ¡No te muevas! ¡Qué fácil! ¡Muchísimas gracias! ¡La puedes tener! ¡Parece muy rico! ¡Yo también! ¿Qué es este sonido? ¡Es peligroso! ¿Eh? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No! ¡Huyámonos de aquí! ¡Déjalo de mi parte! ¡Me duele mucho! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Nos vamos! ¿Es todo lo que tienes? ¡No lo voy a dejar así! ¡Ay! ¡No! ¡Toma eso! Yo me encargaré. No es fácil. Me asustaste. ¿Qué pasó? No me puedo mover. Estoy excitado. Es la hora. Toma eso. Estúpido. Para atacar. ¿Pensaste que había terminado? ¡Vamos! Aprovechamos a ese chico. Espera. Probemos esto. Es demasiado. Ya verás. Sí, ganamos. Lo hicimos. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Podó, ¿es가! ¡Va! Gracias por ver el video.